El gobierno de solidaridad entregó 25 cuatrimotos con equipamiento policiaco, lo que permitirá reforzar la vigilancia en las colonias de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. En respuesta al reclamo generalizado de la población de mayor vigilancia policiaca, la presidenta municipal Samaria Angulo Sala explicó que estas cuatrimotos todoterreno fueron adquiridas con recursos provenientes del pago de impuestos y de derechos de los ciudadanos, sin necesidad de préstamos bancarios, lo cual, apuntó, es una muestra fehaciente de los buenos resultados que se pueden alcanzar cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, por lo que hizo un reconocimiento a los comités vecinales por su importante participación. Serán destinadas para rondines a las colonias más vulnerables del municipio, de tal manera que los habitantes de este bello lugar puedan salir a correr, pasear por nuestras calles o transitar sus hogares o lugares de trabajo, hemos dado iluminación a zonas apagadas, pavimentado y reconstruido vialidades en zonas altamente conflictivas, recuperando espacios públicos y parques en colonias muy vulnerables. Hemos mejorado el nivel de prestaciones de nuestras policías y de su equipamiento, porque ellos también deben sentirse seguros para poder ofrecernos seguridad. Habitantes de solidaridad, les reitero que cada acción que vulnere nuestra tranquilidad sólo servirá para alertarnos más, para exigirnos más a nosotros mismos, mayor y mejor preparación, para estrechar los lazos de solidaridad entre vecinos, para buscar tecnología más adecuada a los retos del mundo actual. En fin, sólo servirá para no bajar la guardia. La entrega de las cuatro motos fue realizada en el Parque Lázaro Cárdenas del Río anoche y fue acompañada por el Vicefiscal General del Estado de Quintana Roo, Juan Carlos Aldana Salazar y representantes empresariales. La presidenta, Samaria Angulo, reiteró que se han mejorado las prestaciones de los policías, el equipamiento y la capacitación, que es de manera progresiva para el desarrollo de sus capacidades.